¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu madre ahora? Murió hace tres años y la enterré bajo aquellas flores que tanto adoraba. Quise irme y superarlo, pero no soporto abandonarla. Tu madre no querría que te faltara el amor. Abandona este hogar colmado de luto. Tienes razón. Ella siempre fue alegre, risueña y cantarina. Le partiría el corazón verme tan desolado. No permitiré que el sentimentalismo aprisione mi alma. Buscaré un trabajo en la aldea, conoceré una mujer y formaré una familia. Y les contarás historias de magia, héroes y damiselas. Gracias, desconocida, por haberme mostrado una vida más bella. Esto pertenecía a mi madre. Cógelo, pues a mí me entristece verlo. Espero que encuentres lo que buscas. Hasta más, Ver. Me alegro de que vinieras. Me trajiste cierto consuelo. No, 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 no. Explora la zona, Sinin.